Bueno, el proyecto que yo presenté el año pasado se llamaba Lactancia Materna, Emprendiendo el Camino. Yo soy licenciada en nutrición y bueno, en el diario de mi profesión noté la problemática y la falta de información que hay sobre este tema en las mamás y que con una simple ayuda, una simple guía, un simple consejo solucionamos un montón de problemas o de, bueno, sí, de déficit o de falta de esa información que hace que dejen la lactancia materna y los beneficios que traen tanto para la mamá como para el bebé. Entonces, bueno, lo llevamos con éxito en charlas que dimos a mamás en distintos puntos de la población y también lo dimos en la escuela de enfermería. La idea de darle a la escuela de enfermería era llegar a mayor cantidad de futuros profesionales, cosa de que ellos que son uno de los primeros que están al lado de esa mamá que tiene a su bebé, le lleve la información y la educación que necesita en ese momento tan importante. Si tuvieras que valorar la experiencia en el contacto cara a cara con quienes recibieron esta experiencia, ¿cómo lo manifiestas? Y totalmente enriquecedora y gratificante porque, bueno, el decir, como le digo, con la información que uno tiene como profesional, decir, puedo llegar a esa mamá en una simple charla con un muñequito capaz porque fueron mamás también embarazadas, decir y ver las dudas que tenían y poder evacuar esas dudas fue realmente gratificante. Fortaleciendo el concepto, ¿no?, que en definitiva es de donde apunta, ¿estás conforme con esa posibilidad que tuviste? Totalmente conforme, sí, 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 porque me permitió llegar a personas que, bueno, por mí misma no estaba pudiendo llegar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.